La Cámara de Comercio de Quito Patricio Alarcón, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, llegó esta mañana a la Corte Constitucional con el documento de la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que fue aprobada a finales del año pasado y se aplica desde este 2020. Alarcón explicó que a su criterio se pretende cobrar impuestos generados en 2019, es decir, con carácter retroactivo. Es como que yo vaya un día, compre una entrada al cine, vea la película y a la salida me quieran cobrar cinco dólares más. ¿A ustedes les parece eso correcto? Eso es lo que se está tratando de hacer en esta ley. El abogado de la Cámara de Comercio de Quito señaló que el problema es específicamente con el impuesto sobre los dividendos que tendrán que pagar los inversionistas extranjeros, basados en el ejercicio fiscal del año 2019 cuando la ley entró en vigencia en este año. Del 2019 en adelante, es decir, para las ventas que se generan en el año 2020, usted no puede establecer un impuesto para utilidades o para ventas generadas en ejercicios pasados. Se trata de la segunda demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley tributaria que impulsó el gobierno. La primera fue presentada por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero y Aliados a inicios de esta semana. Rechazamos el procedimiento violatorio de la Constitución de la Asamblea Nacional, quien obviamente atorpellando todo procedimiento legislativo. Se inventó una nueva forma de entrar en vigencia de la ley. Ahora la Corte Constitucional deberá resolver si admite a trámite o no las demandas presentadas. Con la ley de simplificación tributaria, el Estado espera obtener más de 600 millones de dólares en este año.